Roxana de Jesús Ábalos Vázquez, presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro, de conocer que se solicitó el diagnóstico médico de la Dirección Municipal de Protección Civil de Corregidora, quienes acudieron el domicilio de la señora María Silvia Rodríguez, quien sufrió una caída, siendo los paramédicos quienes diagnosticaron solo un golpe en la cabeza y que reposara y que no era necesario su traslado al Seguro Social, a pesar de la insistencia del esposo, posteriormente falleció la mujer. Agregó que fue el esposo quien acudió a interponer su queja por violaciones a los derechos humanos, tanto de su esposa como del propio. Por ello, las investigaciones se encuentran en curso y en lo particular se revisarán las posibles omisiones de la Autoridad Municipal y de Protección Civil para determinar si se presentó una violación a los derechos humanos por un equivocado diagnóstico y de auxilio paramédico. Hay un retraso más bien en la atención por parte de las áreas de protección civil. Entonces, precisamente por eso estamos pidiendo la información correspondiente, porque bueno, aquí la situación es muy delicada en relación a que una persona perdió la vida. Con imágenes de David Feregrino. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes. ¿Qué es El T tiempo para k Restaurries? ¿Qué es ese esbrhnido? ¿Qué es el t da de lado? ¿Cuál es el t da de lado? ES Excelma libertad que es probar, Gracias.